El 14 de febrero de 1992, un grupo de 50 personas organizadas por María Elena Moyano hicieron una marcha a la que llamaron Marcha por la Paz. Sendero, que aún estaba vigente en el país, tomaría este acto como provocación. Hoy hablaremos de María Elena Moyano. María Elena Moyano nació en Barranco un 23 de noviembre de 1958. Con 12 años de edad, llegaría junto a su madre y sus hermanos a Villa El Salvador. Desde muy joven, tenía sueños de convertir este lugar en una comunidad. Organizó programas de alfabetización, trabajó en programas sociales e impulsó el empoderamiento de las mujeres. Así fue como se creó el FEPO MUVES, o Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador. En 1990, dejaría el movimiento para convertirse en teniente alcaldesa del distrito. Fue entonces que una amenaza intentaba apoderarse del lugar. Sendero Luminoso buscaba tomar control de las zonas populares. María Elena no dudó en hacerles frente abiertamente. Las amenazas de muerte nos hicieron esperar, pero siendo ella conocida como la Madre Coraje, no hizo caso a ninguna de ellas. En 1992, organizaría una marcha la cual llamaría la Marcha por la Paz. Un grupo de 50 personas asistieron a esta caminata. Era el 14 de febrero de 1992, al día siguiente, las amenazas de Sendero se harían realidad. María Elena llevó a sus dos hijos a la playa para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Después de esto, decidió ir a una apoyada a la cual el policía que la cuidaba le aconsejó no hacer. María Elena sin miedo no hizo caso, y como estaba muy comprometida con la comunidad, decidió asistir pensando que sería solo un momento. María Elena dejó al policía cuidando al auto, mientras ella, según sus palabras, entraba y salía del lugar. Lamentablemente, Sendero Luminoso le seguía los pasos, hirieron al policía y entraron a la apoyada. Una mujer fue directamente hacia María Elena y le disparó. Acto seguido, le colocaron dinamita debajo de su cuerpo y la hicieron explotar. Como muestra de que todo aquel que se meta con Sendero terminaría igual. Y por si lo que hicieron fuera poco, cuatro días después del entierro de María Elena, también dinamitaron su tumba. El motivo de este ruin asesinato fue asustar a la gente y apoderarse de la comunidad. Pero su plan no funcionó, ya que aunque muerta, la vida de María Elena fue una inspiración para las demás dirigentes, quienes lucharon contra el terror. Incluso, en 1998, se le hizo una película, la lucha de María Elena, trascendió más allá de su muerte. Si el video te gustó, no te olvides de dejar un pulgar arriba, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Yo soy Tutogo, muy buenas noches. La, 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 la